¡Hola! Soy Kelly. Desde un tiburón con dientes que funcionaban como una sierra circular, hasta otro con una aleta puntiaguda en forma de tabla de planchar que sobresale de su cabeza, aquí hay 10 de los tiburones prehistóricos más extraños. Número 10. Galagadón. Este antiguo tiburón tenía dientes en forma de nave espacial alienígena. Este tiburón de agua dulce prehistórico se llamaba Galagadón Norquistae, llamado así por el videojuego de los años 80 Galaga, por sus diminutos dientes triangulares de aspecto alienígena. ¿Alguno de ustedes jugó ese juego? ¿Saben de lo que les estoy hablando? Este tiburón vivió hace unos 67 millones de años y fue encontrado por la química retirada voluntaria Karen Norquist, justo al lado de los famosos restos de Sue, el T-Rex. ¿Lo recuerdas? Es el esqueleto de T-Rex más completo jamás encontrado. Con menos de 61 centímetros de largo, Galagadón era un tiburón pequeño con dientes de un milímetro de ancho, que eran buenos para aplastar, y cada uno medía el diámetro de una cabeza de alfiler o un grano de arena. Eso es realmente pequeño, probablemente se alimentaba de criaturas como caracoles y cangrejos. En palabras del curador de dinosaurios del Field Museum y coautor del estudio, Pete Makovicki, no se trata exactamente de mandíbulas, pero sigue siendo genial. Galagadón probablemente tenía un color parecido al camuflaje. Al igual que su pariente vivo, él pinta roja coli larga de manchas blancas, según Makovicki. Los descubrimientos de especies más pequeñas como esta ayudan a los investigadores a aprender más sobre cómo era el mundo durante la época del T-Rex y cómo evolucionó el ecosistema de agua dulce de América del Norte durante una parte del Período Cretácico antes de que los dinosaurios aviares se extinguieran. Todas estas piezas del rompecabezas pueden ayudarnos a comprender mejor la extinción masiva que aniquiló a los dinosaurios. Número 9. Foevodus. El primitivo género de tiburón Foevodus, con forma de anguila, vivió hace 360 millones de años o más durante el Período Devónico Tardío. En octubre pasado, un equipo internacional de investigadores anunció el descubrimiento del primer esqueleto de tiburón Foevodus casi completo en las montañas de Marruecos. El hallazgo fue especialmente significativo, porque los tiburones están hechos de cartílago. Debido a esto, los esqueletos generalmente están muy mal conservados, dejando a los científicos con poco más que sus dientes para descubrir el resto de ellos. Antes del descubrimiento, los investigadores solo tenían fósiles de los dientes con tres cúspides del tiburón, por lo que no sabían mucho sobre cómo se veía. Ahora, saben que la criatura larga y delgada crecía hasta 1.2 metros de largo y tenía un hocico largo. Puede haberse parecido al tiburón anguila que existe hoy en día. Los dientes de Foevodus también se parecían a los de su pariente moderno lejano. Eran cónicos y apuntaban hacia adentro, y eran ideales para capturar y tragar presas enteras, a diferencia de la mayoría de los tiburones modernos, que tienen dientes para triturar. El género antiguo se extinguió durante el período carbonífero temprano. A los científicos les parece que pasaron millones de años antes de que sus características físicas reaparecieran en criaturas como el tiburón anguila. ¿Significa esto que los tiburones prehistóricos pueden haber sobrevivido todo este tiempo sin ser notados? Probablemente no. En palabras del paleontólogo John Macy, del Museo Americano de Historia Natural, estamos experimentando un renacimiento de la anatomía. Teniendo en cuenta lo poco que saben los investigadores sobre Foevodus y el tiburón anguila, puede pasar un tiempo antes de que puedan explicar el aparente resurgimiento de las partes antiguas del cuerpo. Número 8. Tiburón sin escamas. Considerado el primer tiburón verdadero, el extinto género Cladocelaque vivió hace unos 380 millones de años en Europa y América del Norte, durante el período de Fónico Tardío. También llamado tiburón sin escamas, conserva varias características de sus antepasados, incluida una cabeza de pez con un hocico corto y redondeado, 7 branquias en lugar de 5, y un cuerpo más largo y menos musculoso que los tiburones modernos. Este pequeño depredador de 1.2 metros de largo tenía aletas pectorales y pélvicas muy unidas, lo que lo hacía rápido, pero menos ágil que los tiburones más grandes. Quizás lo más sorprendente es que tenía una piel delgada y frágil que carecía de escamas y placas de armadura de dentículos. Sus únicas escamas estaban en la cavidad bucal, alrededor del ojo y a lo largo de los bordes de sus aletas. Las escamas protegen a los tiburones contra las lesiones y proporcionan un accesorio más firme para los músculos de la natación al fortalecer la piel. Algunos científicos piensan que la ausencia de escamas le dio al género la ventaja de la velocidad, que era la mejor defensa contra los depredadores más feroces del océano en ese momento. Probablemente el Don Clusteus, ¿lo recuerdas? El pez cubierto de placas de armadura. Es mejor ser más lento con piel más gruesa o más rápido pero con piel más delgada. ¿Tú qué piensas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. El tiburón sin escamas también carecía del órgano reproductor que los tiburones de hoy en día usan para transferir esperma al cuerpo de la hembra. Incluso vivió junto a los tiburones que habían desarrollado estos órganos. A falta de evidencia definitiva, los científicos no están seguros de cómo estas criaturas se reproducían, por lo que esta criatura sigue siendo un misterio. Y ahora el número 7. Pero primero, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Escapanorincus. Escapanorincus significa hocico de espada, y es un género extinto de tiburones que habitó en lo que ahora es el océano Atlántico, y quizás en todo el mundo, desde el período cretácico temprano y posiblemente hasta el mioceno. Se parecía mucho al tiburón duende de hoy en día, con su hocico largo, plano y que sobresalía mucho más allá de su mandíbula, y sus dientes afilados y puntiagudos. La semejanza es tan extraña que los científicos consideraron una vez en reclasificarlo en el género del tiburón duende. Finalmente decidieron no hacerlo, ya que los dos son lo suficientemente distintivos como para representar su propia categoría. La especie más pequeña de Escapanorincus medía alrededor de 65 centímetros, y la más grande tenía hasta 3 metros de largo. La mayoría de las especies estaban en el extremo más pequeño del espectro, y las más grandes alcanzaron aproximadamente el tamaño del tiburón duende. El diente más grande de Escapanorincus que se haya encontrado mide 7 centímetros de largo. Su hocico probablemente estaba equipado con sensores electroreceptivos llamados ampollas, que se habrían utilizado para detectar peces cercanos. Esta característica es de las especies que habitan en las profundidades. Es útil para cazar en la oscuridad, donde el sentido de la vista es esencialmente inútil. La aleta caudal del Escapanorincus era mucho más grande que la del tiburón duende. El lóbulo superior de la cola era mucho más grande que el inferior, lo que sugiere que, aunque era un depredador que rasgaba fácilmente la carne de su presa, este tiburón prehistórico cazaba pacíficamente y no era un buen nadador. Número 6. Tiburón yunque. Apodado tiburón yunque y tiburón tabla de planchar, este género extinto de tiburones prehistóricos es más reconocible por su aleta dorsal en forma de tabla de planchar. Si no fuera por eso, se vería como muchos tiburones modernos de hoy en día. Pero esa aleta extraña lo separa del grupo, y también estaba cubierto de escamas o púas ásperas en forma de diente, junto con un parche en su hocico. Como parece que solo se ha encontrado en machos, es probable que tenga que ver con encontrar una pareja, o tal vez parecer más aterrador. Quizás ambos. Este tiburón vivió en las aguas costeras de China, Rusia, América del Norte y Europa, entre hace 360 y 340 millones de años, durante los periodos tardío del devónico y el carbonífero temprano. Tenían entre 61 y 91 centímetros de largo, y pesaba entre 4.5 a 9 kilogramos. Como muchos tiburones modernos, se alimentaba de peces y cefalópodos. Si bien su extraña aleta en forma de yunque lo hizo bastante impresionante, en comparación con un humano no era muy grande. Así que si bien puede haber parecido feroz, probablemente era algo lindo. En el año 1982, se encontró un espécimen muy bien conservado de este tiburón en Escocia, conocido como el fósil de tiburón Burstain. Es uno de los fósiles de tiburón mejor conservados del mundo. Número 5. Ticodus mortoni. Ticodus mortoni es un género extinto que vivió entre hace 100 y 85 millones de años. Este tiburón tenía mil dientes con los que solía pulverizar animales sin caparazón. Fue uno de los tiburones más grandes del cretácico tardío y uno de los mayores animales que comían mariscos. A diferencia de muchos, si no la mayoría de los tiburones, que tienen dientes afilados diseñados para triturar carne, este tiburón usó sus dientes para devorar percebes y organismos grandes, parecidos a las almejas. El registro fósil indica que vivió principalmente en aguas de Canadá, México y Estados Unidos, aunque la evidencia sugiere que su presencia era mundial. Los fósiles recientemente descubiertos se encontraron en Kansas. Un estudio del año 2009 dirigido por el paleobiólogo Ken Shushimada propuso que este tiburón machacaba conchas y tenía 11 metros de largo o más, lo que lo hacía del tamaño de los tiburones ballena y peregrino modernos. Solo la mandíbula tenía casi 91.4 centímetros de largo. Número 4. Tiburón Jinsu. El tiburón Jinsu o Cretoxirina vivió en todas las vías fluviales del mundo, entre 100 y 75 millones de años atrás. Durante el cretácico medio, atardío. Conocido más comúnmente como el tiburón Jinsu, fue uno de los tiburones más grandes de su tiempo, con más de 7 metros de largo y un peso, entre 454 a 907 kilogramos, comparable con el tamaño del gran tiburón blanco de hoy. A pesar de vivir junto a los dinosaurios, el tiburón Jinsu fue uno de los depredadores más temibles del cretácico tardío. Vivió con otras grandes criaturas marinas, incluidos los reptiles marinos llamados mosasaurios y los plesiosaurios, y también el cifactinus, un pez huesudo gigante. Los científicos aprenden mucho de lo que saben sobre los tiburones prehistóricos, incluido este, al estudiar los dientes de las criaturas, así como las huellas de los dientes que quedan en los huesos de sus presas. Los dientes del tiburón Jinsu eran lisos, curvos, afilados y de más de 5 centímetros de largo. Tenía una mordida increíblemente poderosa. Estas características son las que le dieron el nombre al género, después de que el cuchillo Jinsu se anunciara en comerciales a finales de los años 70 y principios de los 80, y que sus vendedores afirmaron que era lo suficientemente afilado como para cortar latas. Número 3. El Edestus. El Edestus vivió entre 330 y 300 millones de años atrás, durante el período carbonífero tardío. Durante mucho tiempo, los científicos quedaron perplejos por su extraña configuración dental. Este tiburón era miembro de una clasificación de peces cartilaginosos poco estudiado y extraño, llamado Eugeniodontida, que tenían grandes dientes, a menudo en forma de espiral, a diferencia de lo que se ve en el reino animal de hoy. Edestus poseía dientes triangulares alineados verticalmente, que parecían tijeras dentadas, colocadas en una mandíbula curva en forma de espiral. No usaba estos dientes como tijeras, por el contrario. Los dientes del tiburón se enrollaban hacia la parte frontal de sus mandíbulas, con solo unos pocos dientes traseros que podían deslizarse y destrozar a la presa. El extraño depredador no mudaba los dientes. En cambio, sus viejos dientes sobresalían de su boca a medida que continuamente crecían nuevos. Investigaciones recientes llevadas a cabo por el paleontólogo de la Universidad Estatal de Idaho, Lifta Panilla y sus colegas pueden haber resuelto finalmente el antiguo misterio de cómo el tiburón usaba sus dientes. Actuando según la teoría propuesta anteriormente de que la criatura cortaba de arriba abajo a su presa, los investigadores crearon un modelo 3D de su cabeza, utilizando fósiles de los dientes, mandíbula y el cráneo, y una máquina de tomografía computarizada. Descubrieron que el tiburón tenía dos articulaciones en la mandíbula, lo que le permitía sujetar a su presa y luego mover los dientes de un lado a otro para morder a su víctima. Hasta donde los científicos saben, Edestus fue el único tiburón que se alimentó usando esta técnica de morder y cortar. Número 2. Helicoprion. El extinto género Helicoprion, similar a un tiburón, estaba relacionado con el Edestus y existió hace 290 millones de años durante el período pérmico temprano. Era increíblemente grande, alcanzaba entre 6.1 y 7.6 metros de largo. Esta criatura prehistórica también es conocida por su conjunto distintivo de mandíbulas y dientes, que es diferente al de cualquier otra criatura conocida que haya existido. Durante más de un siglo después de que el geólogo ruso, Alexander Petrovich Karpinski, acuñara por primera vez el término Helicoprion en el año 1899, los científicos lucharon por comprender cómo usaba su espiral de dientes con forma de cuchilla circular. De hecho, ni siquiera estaban seguros de dónde estaba ubicado el aparato en la criatura. La mejor suposición de Karpinski fue que estaban en la nariz del tiburón, mientras que otros investigadores especularon que estaba en la mandíbula inferior, las aletas dorsales o incluso en la profundidad de la garganta. Parte de la razón de esta confusión fue la falta de un espécimen de Helicoprion bien conservado, aparte de la espiral misma. Pero, ¿cómo diablo se veía? Un estudio del año 2013, publicado en la revista Biology Letters, finalmente dejó las cosas claras. El paleontólogo de la Universidad Estatal de Idaho, Lifta Panilla, y el estudiante Jesse Pruitt, junto con el artista Ray Troll, reexaminaron las piezas de Helicoprion del Museo de Historia Natural de Idaho, que incluyen un remolino de dientes fosilizados de décadas de antigüedad, que contenía restos de la mandíbula superior y el cráneo al que alguna vez se unió. A través de tomografías computarizadas, el equipo determinó que la espiral se colocaba en la mandíbula inferior del Helicoprion, justo enfrente de la articulación de la mandíbula, y que la criatura carecía por completo de dientes superiores. Constantemente le crecían nuevos dientes, y los viejos se dirigían hacia el frente del torbellino. En otras palabras, tenía una fábrica de dientes incorporada. La espiral giraba los dientes hacia atrás como una sierra circular mientras la mandíbula se cerraba, permitiendo el ataque del tiburón a los cefalópodos de cuerpo blando como los calamares. Helicoprion tampoco era exactamente un tiburón, sino que estaba cerca, cayendo en una rama evolutiva del linaje de los primeros tiburones, que se separó del ancestro compartido entre los tiburones y los peces quimera. Número 1. Bandringa. La bandringa era una especie de tiburón que vivió hace más de 300 millones de años, en lo que ahora es el Medio Oeste Superior de los Estados Unidos. Es el primer animal migratorio conocido y el único tiburón conocido que emigró del agua dulce al agua salada. Con un hocico largo con pico de cuchara de hasta la mitad de su longitud corporal, la bandringa no se parecía mucho a un tiburón moderno, y tal vez se parecía más al pez sierra y al pez espada de la actualidad. Los adultos crecieron hasta 3 metros de largo, lo que significa que el hocico de la bandringa tenía hasta 1.5 metros de largo. Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que había dos especies de bandringa debido a la presencia de fósiles tanto en ambientes de agua dulce como de agua salada, pero un estudio del año 2014 demostró lo contrario. Al volver a examinar los fósiles de 24 bandringas de tres sitios diferentes, los científicos, los doctores Lawrence Allen y Michael Coates, concluyeron que sus restos se encontraban en lugares tan diferentes debido a sus hábitos de migración. Los investigadores concluyeron que las bandringas pasaban la mayor parte de su vida adulta en hábitats de agua dulce, con hembras que viajaban hacia el sur a aguas marinas poco profundas para desovar. El extraño patrón de migración de la bandringa es contradictorio con el de la mayoría de los tiburones modernos, que viven en el océano abierto y viajan hacia la costa para desovar o dar a luz. Era originalmente una criatura marina, pero la bandringa se mudó a un hábitat de agua dulce y, por alguna razón, mantuvo los hábitos de cría en el mar de sus antepasados, algo que no se sabe que haga ningún tiburón moderno. Este descubrimiento allanó el camino para que los científicos se preguntaran si la migración se remonta incluso más allá del tiempo de la bandringa. ¡Gracias por ver el video! ¿Qué tiburón fue tu favorito? ¿Hay alguno que desearías poder ver en la vida real? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.